Que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras Tengo que amarte mucho Hola amigos, desde el Parque San José, aquí en el Distrito de Jesús María, en Lima Les invitamos para que este domingo nos acompañen en El Emprendedor Tendremos un interesante programa Conversaremos con el ingeniero Fernando Sillonis Benavides Importante líder agroexportador Sobre la situación económica nacional y sus proyecciones Visitaremos el servicio de fisioterapia y rehabilitación de un nosocomio Y conversaremos con quienes tienen la noble labor de rehabilitar a los pacientes Informaremos sobre el gran concurso escolar Otro río Chumbao, si es posible Por versión de sus impulsores El ingeniero Luis Munares, coordinador del grupo Chanca Y el doctor Willy Ludeña En representación de la Facultad de Arquitectura De la Pontificia Universidad Católica del Perú Acompañaremos a Elio Leguía En su paseo de Andahuaylas a Lima Mostrando los atractivos de la ruta Y en esta semana, futbolera para Andahuaylas Estaremos con el periodista Milcedes Vargas Quien nos comentará las posibilidades del equipo de fútbol andahuaylino De la Liga 2, los Chanca CIC En su pelea por ascender y llevar por primera vez Fútbol profesional a nuestra región de Apurímac Les comentaremos también sobre la Academia Preuniversitaria Fractal Moderna propuesta con su ciclo sabatino de preparación básica y de física y química Les hablaremos también de Maxi Fácil La plataforma donde el emprendedor puede anunciar sus productos o servicios De manera fácil, directa y gratuita Ustedes amigos pueden participar en el programa con sus preguntas y comentarios Marcando los números telefónicos del canal O por el perfil Facebook de este servidor Marino Anvía Vivanco No se olviden, este domingo a partir de las 9 de la mañana Por Andahuaylas Televisión En Abancay, por Sol TV y Econocable Les esperamos